Creo que lo importante de César es que tiene a tres meses un Mundial que quiere cualquier jugador, entonces eso es una vidriera enorme para poder ser transferido, para poder cumplir sus objetivos en este caso de jugar en Europa, entonces tiene que centralizarse en este momento, en el club, que está muy bien en jugar en poder llegar con ritmo a lo que es el Mundial que eso se lo puede dar acá, estar acá y después hacer un Gran Mundial, mentalizarse para eso para hacer un Gran Mundial y seguramente se le van a abrir las puertas tiene 24 años, entonces tiene que...